Chicas, buenos días El día de hoy ya es El día Martes 19 Perdón, la verdad es que no sé ni qué día vivo ni qué día estoy Estoy aquí sentada en mi cuarto, chicas Últimamente se me está alborotando muchísimo la tos Anoche Pasé una mal noche En cuestión de la tos No podía dormir Me quedé a las 4 de la mañana dormida Me dio un ataque de ansiedad Un ataque de nervios Porque Por ahí me topé con un video que me dejó pensando muchas cosas Más o menos hablaba de los días en los que yo estoy ya con el virus Y decía que había empeorado su respiración Que sentía que su corazón se le aceleraba Y yo creo que eso me afectó mucho El haber visto ese video Y como les digo Anoche se me alborotó la tos demasiado Y eso provocó que me doliera un poquito la espalda La cadera de la fuerza que hacía para la tos Yo creo que me afectó Una, la tos Dos, el haber visto ese video Y tres Eh, como la angustia Que este Que este Que me sintiera mejor Y realmente Yo siento que como me lo tomé pensando Cosas negativas Me agarraron los nervios Y oh my god Las hubieran visto chicas No podía dormir Me bajé a hacer dos veces Infusiones de eucalipto Con Con una toalla Con una cobija Eh, me bajé a caminar Porque Tanto estrés Y tantos nervios Que me entraron No podía dormir Y sentía bien feo Sentía que el corazón me estaba latiendo A mil por hora Y Y me desesperaba En mi desesperación Pues este Toda la vida yo había rezado Antes de dormir A levantarme Le doy gracias a Dios Pero Sentía la necesidad Anoche de De Cerrar los ojos Y de hablar con él Y decirle que Que me dé fuerzas Que Que me tranquilizara Más que nada Porque estaba Exaltada Ni en los nervios Al cien Y la mente chica Realmente en esta enfermedad Siento que juega un papel Muy importante Debes de mantenerte Alejada de todas Noticias De todos Videos De todo Lo que está en las redes sociales Este Porque la verdad Si cuando yo no estaba enferma Veía cosas Y me afectaba Sentía feo No No se pueden imaginar Lo que siento Ahorita Que yo estoy Infectada Que estoy Batallando con esto Y Y ver esto Como que Tu mente Te traiciona Y los nervios Te traicionan Y Pues sientes Super feo Como les digo Sentí como Un ataque de nervios De ansiedad No sabía ni que Hice vaporizaciones Me subí Recé mucho Pedí que por favor Me tranquilizara Porque yo no quería Irme al hospital O tener la necesidad De llamar Una ambulancia Ni nada Por el estilo Lo que menos yo quiero En este momento Es pisar un hospital Este De todo lo demás Estoy super bien Gracias a Dios Ayer también En la tarde Me Me llamaron Para darme los resultados De las niñas Y de Orlando Chicas Y Orlando Salió positivo Las niñas Alía Salió negativa Gracias a Dios Alía es la que tiene Seis años Y ella está Negativa Ashley La de diez años Y salió positiva Y pues Este Pues si me Me sentí un poco mal Porque Pues tres de nosotros Estamos positivos Y ya podemos Convivir Y podemos Estar juntos Y mi niña La más pequeña Pues no Salió negativa Inmediatamente Al oír eso Me puse Máscara Me puse guantes Me puse Todo Bien cubierta Y me fui A lavar Super bien El baño A desinfectarlo Le puse Cloro Le puse Laiso Le puse Toallitas Le puse De todo Y alcohol También le puse Le tiré Con lo que se Refregaba En el cuerpo Ella y Ashley Le tiré el jabón Todo Todo Quedó Super bien Limpio Para que ella Ya use Ese baño Solamente Para ella Y se quedó En el mismo Cuarto Ahí está La niña Trae su tapabocas Estamos Aislados Nosotros De ella Es bien Difícil Anoche Fue la primera noche Que durmió Solita En su cuarto Y si lloró Pero Ya que concilió El sueño Se quedó Dormida Gracias a Dios Y pues Ashley Y su papá En otro cuarto Y yo en otro cuarto Aunque ya podemos Estar aquí juntos Ahorita Ashley Aquí está conmigo Ha estado tomando Tés Muchos tés Ya lleva Tres tés Al día Estamos tomando Suero Estamos tomando De todo Lo único Bueno aquí Es que pues Nos traen La comida Y ya es Mucho más fácil Ya cuando Vamos a Poner A calentar La comida Lo único Que hacemos Nos ponemos Guantes Desinfectante Luego los guantes Tratamos de no Tocer nada Tapabocas Y Calentamos la comida Se la dejamos Salir Ella aquí Aquí a un lado Ahí está el cuarto De Alía Está encerrada También ella Tiene tapabocas Desinfectante Todas las Las precauciones Se está tomando También ella Hoy en la mañana Se bañó Solita Y pues Pues si me parte El alma Me parte el corazón Pero Alía Es una niña Bien inteligente Que lo hace Todo súper bien Y le doy Instrucciones Y todo Y así la llevamos Chicas Así no queda De otra Ella se iba a ir Con la Comis Para Los Ángeles Pero No se quiso ir sola Porque pues Nunca se ha separado De Ashley Y la doctora Dijo que se podía Quedar aquí En la misma casa Que podíamos estar En la misma casa Solamente aislados Y no tener Nada casi De contacto Con ella No tenemos Nada de contacto Nomás le ponemos La comida Y es todo Se pone a jugar Un juego Ella de que lado Y Ashley de este lado Eso le ayuda También bastante Lee libros Y pues aquí estamos Chicas Otro día más Espero en Dios Que El día de hoy No me vaya a dar Esa desesperación Esos nervios Otra vez Ahorita Ordené Unas Pasillitas De De mentole Eucalipto Para chuparlas En la noche Que sienta Alguna picazón O que sienta Alguna molestia Que en la garganta Las voy a estar chupando Y espero en Dios Estar tranquila No dormí En todo el día Para en la noche Poder dormir Porque también Siento que tenía Un poco de insomnio Pues básicamente Se me juntó Todo Chicas Todo Esa es la Actualización Que les tengo El día de hoy Estamos bien Gracias a Dios De verdad Chicas Un millón De gracias De gracias a todas Y a cada una De ustedes Que Que me han mandado Un mensaje Que me han llamado Un whatsapp De verdad No cabe duda Que Bien lo dice un dicho Que en la cárcel Y en la enfermedad Es cuando conoces A tus verdaderos amigos Y De verdad He recibido muchísimo Muchísimo apoyo De todos ustedes De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Me ayudan bastante A despejar la mente Cuando me mandan Un mensaje Me gusta leer todo Y Eso me da fuerza Como para seguir Echando Salir Adelante De esto Y pues más que nada Aquí seguimos Echándole ganas Chicas Para salir Adelante Y Ya les estaré Haciendo un video Más a detalle Porque hay muchas dudas Que ustedes Tienen Al igual que yo Pues también Tengo miedo Y dudas Y de todo Pero Les voy a hacer Un video Más a detalle Ya que yo Me sienta mejor Por lo pronto Esto es todo Lo que está pasando Tengan a mi familia Y a mis hijas Y a mi En sus oraciones Y de verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por todo El cariño Y el apoyo Que me han brindado Y pues aquí sigo Chicas No sé si les voy a grabar Más a detalle Lo que haga Ahorita Pero si no Yo creo que esto Sería todo Por el video Pero de igual manera Ustedes van a ver Si les vuelvo a grabar Así que Me despido Por lo pronto Voy a comer Y al ratito Las veo Si es que grabo Chicas No les he grabado Yo creo que no Yo creo que no les voy a grabar Más Lo que quería decirles Ya se los dije Para mantenerlas actualizadas De lo que Está ocurriendo Por este lado Les decía Que ya me siento Pues bien Dentro de lo que cabe El día de hoy Y pues mi madre No tiene ningún síntoma Gracias a Dios Espero que así siga En el otro cuarto De aquel lado Está Alía Ahorita se quedó dormida Y que bueno Que se quedó dormida Chicas Estaba leyendo un libro Y se quedó bien dormida El día de hoy Se bañó solita Alía es una niña Bien independiente Inteligente Que Que es bien atrabancada O sea No es niña chiqueada Que Que quiere que Que yo le haga todo Gracias a Dios Ella está en su cuarto Y pues ahí Vamos a seguir Chicas Nosotros de este lado En el cuarto Ella en el otro Y pues esperemos en Dios Que el día de hoy No llore Cuando se vaya a dormir Les digo que Me trajeron ahí a la puerta Estas pastillas Vean Que son de broncolín Para la tos Son unas pastillitas Bien chiquitas Vean Unos dulcitos Bien Bien chiquitos Me Me chupé uno Y la verdad es que Si me ayudó bastante Me A calmar la sensación De De estar tosiendo Y estas están hechas De De Miel De eucalipto Y pues Creo que también Traen limón Me ha estado ayudando Bastante Hice un pedido En Costco De vitaminas Unas pastillas De vitamina C Y unas pastillas Para las niñas Espero que lleguen pronto Y pues Si mis niñas Yo creo que Hasta aquí Les voy a grabar El día de hoy Ese rato Me puse a darles Corazón A los comentarios Porque como son muchos Pues no No tengo el tiempo Para estar tanto En el teléfono Porque me invierto En andar caminando Aquí para allá En recoger aquí Recoger el baño Trato de De mantenerme Distraída Lo más que yo pueda Y me senté A leer los comentarios De verdad Chicas Mil Mil Gracias El apoyo Que he recibido De ustedes De verdad Es muchísimo Se los agradezco Con todo el corazón Muchas gracias A todas las personas Que nos están manteniendo Sus oraciones De verdad Que Dios Les multiplique Todos sus buenos deseos Todas sus oraciones Todo lo bueno Que me desean A mí A mi familia Por favor Cuídense mucho Si salen a caminar A hacer ejercicio Tápense la boca Con su tapabocas Sus guantes Si es posible No salir para nada Chicas Mucho Mucho mejor Yo estoy aquí Gracias a Dios Un día a la vez Viviendo Esta enfermedad Y pues Si mis bellas Me despido De todos ustedes De verdad Mil gracias Y ya Les estaré Manteniendo informadas Durante Vayan pasando Los días Que va pasando Con nosotros Orlando Por lo pronto Se siente bien Ha estado tomando Muchos Tés Muchas cosas Ashley Como les digo No tiene ningún síntoma Y pues bueno Aquí vamos a seguir Rezando Vamos a seguir Tomándonos Todos estos Remedios Naturales Pidiéndole a Dios Que nos mande El alivio Yo me despido A todas ustedes Muchísimas gracias Y nos vemos En otro vlog Bye Bye mamá Bye 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 ¡Gracias!